¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que siento que me conociste Y no te sorprendas Olvida de todo que tú para eso tienes experiencia En busca de emociones que un día marché De un mundo de sensaciones que nunca encontré Y al descubrir que era toda una gran fantasía volví Porque pensé que quería las cosas que viven en ti Adiós Ándame No hay nada más que hablar Te pides en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que siento que me conociste Y no te sorprendas Y no te sorprendas Olvida de todo que tú para eso tienes experiencia Vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta Nada más te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que siento que me conociste Y no te sorprendas Olvida de todo que tú para eso tienes experiencia ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Y en el 6 de la gente! ¡Y en el 6 de la gente! ¡Oh, yeah! Pega la vuelta, pega la vuelta, pega la vuelta, por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa Pega la vuelta, no es que pude comprender, vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estas mintido, ya lo estoy, vete, mira que siento, que me conociste y no te sorprendas Olvida de todo que tú para eso, tienes experiencia, si tengo experiencia Gracias por ver el video